hola que tal mis diuelos muy buenos días gracias por acompañarme en esta aventura digo buenos días porque pues es temprano son las 7 de la mañana aquí está amaneciendo y pues vine a visitar aquí en este hermoso pueblo hay unas cuevas que están pues déjenme les muestro a ver si alcanzan a ver ahí perdón que el sol está pegando ahorita como está amaneciendo están acá arriba esto está a un lado de aquí de lo que es la carretera está antes de llegar a lo que es el museo y pues se van a dar referencia con una cascadita que está ahí que está a su mano izquierda cuando vienen y a su mano derecha es donde van a estar esto cuando vienen del pueblo no hay estacionamiento esto nada más hay como que al lado de la carretera hay donde estacionarse pero con mucho cuidado cuando crucen si se estacionan del lado del izquierdo tienen que cruzar la carretera y pues hay mucho tráfico vamos a investigar un poco qué tal está aquí pues aquí tienen que buscar más o menos hay muchos caminitos bueno voy a dejar esto un poquito para tratar de investigar aquí muy buenos cuando vengan tienen que venir y empezar a un poquito miren no sé si se alcanzan a distinguir la cueva está está ya muchas personas lo hacen piensan que tienen que estar un poco más cerca tienen que empezar desde acá atrás que es donde está más fácil para subir se empieza a subir aquí más o menos como uno de estos y y vas a ir llegando vas a ir subiendo sobre todo voy a seguir y pues ahí vamos a ir viendo a ver cómo nos van a recorrido guau y pues bueno de venir temprano es que tienes el lugar para ti solito miren qué belleza guau esto está espectacular pues yo tengo entendido que esto está hecho por ser humano supuestamente lo que yo leí en un artículo la arena es la que llevaban para hacer moldes ya ven que a veces hacen como moldes de tierra o de arena y cosas cosas bueno definitivamente aquí lo vas caminando pues la arena esto es impresionante como estaba tocando aquí mira y se deshace miren no se alcanza a distinguir se deshace si lo haces así se va deshaciendo pareciera como sal ese sal finita esto mira siente una sensación como cuando vas a armar y todo eso guau aquí miren se imaginan un poco como para correr y tener unas alas y aquí elevadas y todo miren pues aquí está el precipicio está pues altísimo definitivamente que tener mucho cuidado cuando se acerquen pues hay arena y puede ser un poco resbaloso o pues ustedes saben a veces viene uno jugando cuando viene con más personas los niños saben que tengo una lámpara bueno pues ya aprendí mi lámpara como pueden ver para mirar miren qué bonito se mira guau miren qué hermoso como se mira aquí las cuadritas y todo eso como les digo pues es así que como que mira se alcanza a mirar cómo se desborrona todo esto es bien fácil de y pues como pueden ver hay muchas como letras parece que la gente le gusta pues rey a escribir y pues no sé se me hace falta un poco falta de respeto pues esto no cobran estos lugares para venir a disfrutar y pues deberíamos yo creo que respetar para que no cierren estos lugares porque si es como piensan muchos lugares que cerrar y todo eso la verdad pues hay que dejar estos lugares pues como están así como lo encontramos dejarlo lo recomiendo yo por mi parte no soy fanático del graffiti todo así como se mide a las salidas todo eso miren qué hermoso todo definitivamente que pues muy bonito todo es aquí se siente fresco aquí adentro ahora entiendo mucho de eso de las las gentes que viven pues en los desiertos y hacen sus casas por debajo de la tierra y todo eso pequeño pasadizo pues como pueden ver mis yolos pueden venir aquí a relajar a mirar y por cierto el clima está perfecto y pues yo los de aquí un 10 a estas cuevas definitivamente que pues a más que nada aquí no tienes que pagar la entrada y pues como les digo siempre venir a no dejar basura ni nada de eso dejarlo como lo encontramos y pues bueno así para que sigan dejándonos a este apreciar esto para las nuevas generaciones también que vengan a conocer estos lugares pues ya ahí está el vídeo para que se den idea más o menos de este lugar y pues vengan a conocer y a crear sus propias aventuras y yolos y pues no pueden faltar los saludos quiero mandar unos saludos súper especiales de todo y mayra hermanos ya saben que los amo mucho me gracias por el apoyo pues todos mis suscriptores saben que los quiero mucho ahí están los saludos bueno mis yolos ya terminé de dar el recorrido aquí en este monkey caves aquí en el estado de yuta me la pasé genial definitivamente que le damos un 10 a este lugar no se les olvide pasar también a conocer el museo que está pues estaba cerrado la hora que yo vine pero bueno se lo recomiendo también he mirado fotos y vídeos después está espectacular todo lo que informan ahí todo lo que hay cosas de recuerdos y cosas de eso pero bueno yo ahorita voy a comer voy a seguir y pues bueno mil gracias por haberme acompañado en este recorrido pues no se les olvide darle like comentar y compartir el vídeo con sus familias y amigos para que vengan a conocer este bellísimo lugar y pues ya saben que los quiero mucho no se les olvide suscribirse para que siga creciendo nuestra familia y bueno nos vemos hasta la próxima hasta la vista babies